Acá con el herido Juan Bautista Jofre, que me parece que se agarró a las trompadas con la delegación del fondo, y le ha ido bastante bien porque son como cuatro los que vinieron, así que él solo. Quería preguntarte, vos los tenías perdidos a Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo es esto que de pronto este hombre es capaz, según ciertas encuestas, de sacar más votos que Perón y que Cristina? ¿Por qué me preguntás si lo tenía perdido? Digo, porque uno no lo tenía, digamos, en la pantalla como una posibilidad... Yo siempre tenía un gran respeto por él. Bueno, el respeto es una cosa, la cuestión es de ahí a ser presidente. No puedo decir que la vaya a votar, pero yo no le tengo temor a Alberto Fernández, le tengo temor a la gente que tiene alrededor, gente muy loca. Es decir, si va Alberto Fernández y después me sale Grabois con una catarata de insultos en nombre del Papa o... En nombre del Padre, porque el Padre también era así. Amparándose en el paraguas de su amistad con el Papa. No me sorprende que Alberto Fernández sea lo que está mostrando. Es un tipo que tiene experiencia política, tiene muchos años de eso. ¿Que hablaba tanto también, no? Hablaba mucho. En los últimos años ha hablado mucho. Ha logrado estar donde está, es candidato a presidente. Yo no lo creo, pero tengo derecho a decírtelo, tengo la obligación de decírtelo. Hay quienes sostienen que ese encuentro, el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina, se hizo gracias a una suerte de mediación del Papa Francisco. Creo que estaba en ese almuerzo cuando una persona autorizada lo dijo, pero... Yo ya, por suerte, con la edad que tengo no me acuerdo de nada. Bueno, entonces es ese mismo Alberto que de a poco va imprimiendo un sello. Por eso yo no creo en todas esas listas que están dando de gabinete futuro, de embajadores futuro. Porque yo no sé qué país va a encontrar a Alberto Fernández. Vos lo estás más o menos diciendo. Eso es lo que dice Alberto Fernández. Pero esencialmente, ¿lo votaron a él o la votaron a ella? Votaron a los dos. Hay un núcleo muy duro que vota a Cristina y después esa cosa que tiene Alberto Fernández y de la cual Cristina no se puede hacer cargo es el de atraer dirigentes políticos del peronismo, los gobernadores, y que eso es una tarea de Alberto. Y de salir a la televisión y explicar el pensamiento de él y de la vicepresidenta. Ahora, ahora. Hay ciertas cosas que yo le diría a Alberto Fernández que las explique mejor. Por favor, si es él el que sostiene eso o es su entorno y la vicepresidenta. Por ejemplo, el caso Venezuela. Te lo explico por qué, Roberto. No, no, yo quería... Porque hace unos días Alberto Fernández fue a visitar a Mujica. Sí. Y Mujica hoy, si lo lees en Infobae, sostiene que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario. Es lo mismo que sostiene Alberto Fernández. Y es un gobierno autoritario, pero... Lo que se niega a Alberto Fernández es aceptar... Es una cuestión casi semántica. No, le explica. Que sea una dictadura. Es una dictadura. Bueno, él dice que no es una dictadura porque lo eligió la gente. Bueno, lo que hay ahí es una legitimidad de origen. Que la tenía Adolfo Hitler en enero del 33. Después hay una legitimidad que debe ser de gestión. Que Hitler no la cumplió. Y tampoco Chávez. El Chávez que va a la campaña electoral es un tartufo, un mentiroso. Porque él tenía contacto con la guerrilla venezolana del año 82. Eso en Argentina no se sabe. Alberto tampoco lo sabe. Y además están hablando de un país que no es un país. Roberto, es una colonia. Venezuela es una colonia cubana. Donde todo el alma del manejo del Estado está en manos de cubanos. Y no te quiero explicar mucho porque yo sé que a vos estas cosas te aburren. Pero hay un señor que se llama Balaje. A mí lo que me sorprende de Venezuela es que es un país que hoy, primero que la moneda corriente ya es el dólar. Y que además tiene inflación en dólares. Que es una especie de misterio de la economía. Pero la verdad, lo de Venezuela me parece que es parte también de una situación de campaña. Porque creo que Fernández tiene dos problemas. Uno es explicar Venezuela. Y el otro es explicar la situación judicial que envuelve a Cristina de Kirchner y a la mayor parte de la gente vinculada a Cristina de Kirchner. Algunos que están presos y otros que están en situación de, digamos, de litigio judicial. No, hay algunos que están todavía, no sé si están adentro, pero algunos están adentro que tienen una relación muy particular con el pasado de Venezuela. Que hicieron negocios con Venezuela. Negocios espurios con Venezuela. Y eso va a saltar en algún momento. Algún día va a saltar. Bueno, pero vos me cambiaste la conversación. Sí, porque vos querías hablar mucho de Maracaibo y todo eso. No, 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 no quiero hablar tanto de Venezuela. Pero me preocupa mucho. Porque el gobierno de Macri ha hecho de Venezuela un grito de campaña. Entonces, señor Fernández, explique mejor eso. Porque si no, Macri va a crear ahí una sombra que a lo mejor usted no tiene respeto. Esa es la responsabilidad. Cristina sí, porque Cristina... Perdón, cuando Fernández era jefe de gabinete ocurrió el episodio de Huberti. Y de Antonini Wilson. De Antonini Wilson. Así que algo conoce del tema de Venezuela. Sí, pero Antonini Wilson ahí... No sé si Alberto Saverdad estaba al tanto de eso. Pero si querés cambiarme de tema porque la verdad es que... Bueno, ¿hay un dilema entre Cristina de Kirchner y Fernández? Esa es la interrogante para el futuro. Porque la verdad... Si es Alberto Fernández un presidente con personalidad, carácter o es un Urrutia. Bueno, personalidad... Urrutia era el número dos, el presidente y Fidel Castro estaba atrás. Está bien. El que manejaba todo era Fidel Castro o Kedensky. Yo quiero creer que... O Dorthicós. ¿Cómo? O Dorthicós. O Dorthicós. Sí, Dorthicós. Pero mejor no hablemos ni de Dorthicós ni de Urrutia porque no son presidentes constitucionales. Exacto. Llegaron con el dedazo y... En todo caso, Canel también es un presidente democrático. Sí, sí. Porque hay elecciones. Pero ese es el gran problema. Te lo he dicho, si es realmente el pensamiento de Alberto y él va a poder imponer un estilo o es Cristina que está atrás que es la que, en cierta manera, tiene la liaison con los cubanos. ¿Por lo de la hija o por otras razones? No, ella siempre tuvo una cuestión particular con los cubanos y además tiene ahora esta situación con la hija que está allá. Ahora, Fernández... Ahora, nunca te olvides que Maduro está donde está por los cubanos. Nunca te olvides de eso. Es un pedido expreso de La Habana a Chávez antes de morir. Y nunca te olvides, para aquellos que no lo conocen, que hay una sala de situación en en el Palacio Miraflores y una sala de situación en La Habana al tiempo real y completo. Las órdenes vienen de ahí. Entonces, eso no es un país. No me vengan a hablar de, como gritan los muchachos de la Cámpora, patria sí, colonia no, porque están reparlando la colonia cubana de Venezuela. Y no hablemos más. Ahora, no, pero de Venezuela hay un elemento bastante importante porque tiene que ver con esto del Fondo Monetario hoy y la discusión con Alberto Fernández en particular, que le ha echado las responsabilidades de que las desgracias económicas argentinas son parte del Fondo Monetario, por lo menos en el comunicado. Y en la influencia que ha tenido Trump con el Fondo para que le facilitaran créditos a la Argentina. Si Alberto Fernández está en una situación, digamos, de hostilidad con el Fondo y en alguna medida tiene una interpretación más benigna sobre lo que ocurre en Venezuela que la que tiene obviamente Macri, también está en conflicto con Trump. Claro que está en conflicto con Trump. Alberto Fernández tiene en conflicto con Trump. Entonces el Fondo va a tener un conflicto con Fernández, el Fondo Monetario Internacional. Tiene un conflicto con Trump porque Trump tiene esa obsesión por la victoria de Macri. Está muy relacionado con la posible victoria de Macri. Está comprometida la palabra. Bueno, en realidad ya con la derrota. ¿Viste el silencio de él? ¿El silencio de Trump? Sí, sí. Bueno, está en silencio desde hace mucho tiempo. Tomás Abrán cuando dice que acá hay una suerte de vacío de poder. Gran razón tiene él. Y tenía gran razón al decir lo que eran estas PASO. Y ha creado una situación que a lo mejor hubiera sido sorpresiva en octubre. Ya no va a ser. Quizás es muy posible que Alberto Fernández tenga más votos que en las PASO. Sin duda. Y además que tenga más votos que Perón y que Cristina. Ahora, lo curioso es que siendo un operador político, no un dirigente, una persona que no tiene territorio, que no ha tenido votos propios, que fue elegido porque iba colado en una lista, de repente puede ser presidente de la nación y con más cantidad de votos que las que sacó Perón. Es un hecho de una argentinada. Pero si no, el diosco sacó el 61 en el 73. Llegar hasta el 61 va a costar. Le va a costar llegar. Pero por ahí saca más que la propia Cristina. Sí, la propia Cristina va a tener. Porque además tiene, Alberto Fernández, un estilo diferente, distinto. Es menos confrontativo. Y hoy hay un comunicado que no sé cómo va a repercutir mañana en los mercados. Bueno, pero los mercados están insinuando la posibilidad de un default casi inmediato. O de un default medianamente inminente. Y creo que frente a eso, la Argentina o el gobierno de Macri, sospecho que va a operar absolutamente en contra. Pero creo que ninguno de los dos sabe manejar estas historias que hay dentro del mercado financiero del mundo. Estas historias que hay dentro de la política argentina. De gente que se pasó cuatro años gritando contra Alberto Fernández y Cristina Quine y hoy está haciendo el liaison entre un poderoso diario y Alberto Fernández, donde comen juntos. Hubo un cierto cambio de palabras muy duras en esa comida. Y este hombre, hace poco era candidato de Roberto Lavaña. Es medio misterioso lo que estás diciendo si no le pones nombres y apellidos. Julio Bárbaro. ¿Estaba con Lavaña? Sí, ahora no. Ahora explicó por qué votó por Alberto Fernández. Es divino Julio Bárbaro. Desde que yo conozco, desde el 77 a la fecha, ha estado prácticamente con todos los gobiernos. Bueno, eso revela una conducta. Digamos que en nuestra profesión también. Hubo un famoso ministro, Andréotti, en Italia, que estuvo 40 años en el poder. Por ahí, Julio es eso. Lo sabe hacer, lo sabe explicar. Tendría que dar clases de cómo se adapta uno a las situaciones. Cuando estamos hablando tan... De tantas cosas al mismo tiempo. Sí, y además, como consagrando que Alberto Fernández va a ganar las elecciones del 27 de octubre y todavía faltan dos meses. Pero en el gobierno me parece que hay como una actitud diferente a partir del sábado pasado con la manifestación... Lo que pasa es que esa actitud la explican de una manera que es vergonzosa. Realmente es vergonzosa. Hoy está escuchando al ministro de Educación, que pasará la historia y será olvidado, ya ni recuerdo su nombre, hoy estaba al lado de Patricia Burri, diciendo que habían desatendido a la clase media y que habían sentido el rigor y la palabra. Bueno, ahora dice la heladera vacía, dice Juan Barba. Sí, con toda la heladera vacía, bueno. Lo del sábado fue realmente importante porque alguna gente se animó a salir a la calle para respaldar a Macri. Y ahí se vio bien cuál era el público que concurrió a la Plaza de Mayo. Gente mayor, poca juventud. A mí me gusta mucho ver a la juventud en las manifestaciones políticas, porque ahí hay un motor, es además una visión de futuro, la que ellos expresan. Pero no estaba. Pero igual es muy valioso. No hubo camión, no hubo colectivo, como decían, tampoco aliciente ni plata, pero salió. La gente salió. Entendió lo que decía Campanella y bueno, salieron. Ahora, ¿cuánta gente había en la Plaza de Mayo? No tengo idea. 40.000 personas. No sé, y si hay 100.000 es lo mismo. No, te lo hacen. Ya no se modifica en un país. El Perónimo te hace eso en la cancha de River o en la cancha de Razzis. Sí, pero no lo hicieron. Pero con colectivos. Tampoco entran 100.000 personas ahí. Tampoco entran 100.000 personas ahí. No, no entran 100.000 personas, entran 60. Por eso, ya el tema de las movilizaciones, por lo menos... Pero es una movilización importante en una época en donde ya la gente no se lanza a la calle. Hoy en día las campañas se hacen por televisión, por lo menos en Argentina. No así en Estados Unidos, donde no hay colectivo. La gente va a las convenciones, a los actos que no son tan grandes ni multitudinarios. Tienen sus propios intereses para ir a esas convenciones. Los grandes actos y multitudinarios se terminaron en el año 89. Nada más. Con la campaña de Ángel Hoz contra Menem. Y había ayuda partidaria, había estructura del partido. Acá no hay partido en el gobierno de Macri. No hay partido, no hay estructura que mueva gente, que invite, que convoque, que entusiasme. Tampoco pareció en todo tiempo que se le interesaba. Era un clima como de country. Estaba él con ella y se abrazaban y se reían, sacaban fotos. ¿Qué es donde...? Siguen sin comprender el clima de lo que debe ser un presidente de arriba. Y nada menos que arriba de ese balcón, ¿no? Ese balcón donde alguna vez bailó. Sí, claro. O el clima que había los días pasados, donde estaban los muchachos que entraban a jugar al fútbol y se estaba decidiendo quién era el ministro de Economía. Son estilos distintos a los cuales vos y yo hemos estado habituados a ver. Nos han acostumbrado a eso. No sé. Yo creo que Alberto Fernández esas cosas no las va a hacer. Hay una curiosidad que veo en la gente que está con Alberto Fernández en lo que sería parte de su círculo rojo y que estaba manifiesto en las personas que hoy se entrevistaron con la delegación del fondo. Estaba Ellie Nielsen, que son dos personas de 60 años. Y después estaba el nieto de Cafiero, unos cuarentones, el nieto de Cafiero y la hija de Todesca. Ahora, eso si lo trasladás al núcleo que lo rodea a Fernández y uno encuentra ahí a los que eran sus socios, esta mujer, la rubia, la abogada, que vos debes acordar mejor el nombre que yo. No me tengo ni idea. No tenés ni idea. Nunca seguí atentamente. Bueno, estaba asociado con Iribarne, que fue responsable de justicia. Eran los tres socios. Sí, está bien, pero Alberto Iribarne no está más hoy en día. Sí, está al lado de Alberto Fernández. No parece. Sí, sí, está, por favor, está en el núcleo principal. Después hay otros también de esa edad, digamos, pero también viene un salto de gente de 40 años, que es el núcleo este de lo que se llama parte del grupo Callao y no vamos a entrar en detalles quiénes son. Pero, ¿cuál es esa diferencia en que falta como una generación entre esos de Alberto Fernández de antes y los de Alberto Fernández de ahora? Bueno, lo que pasa es que Alberto Fernández hoy es, digamos, el líder y ha tomado contacto con una generación en estos últimos años de muchachos que tienen algún tipo de experiencia de 40 a 45 años, ¿no? No hay tanta diferencia de edad. No hubiera sido posible, con el macrismo, haber llegado a una situación tan importante, por la edad. Macri te descartaba por la edad. Y después por pasado partidario. Mucha gente le quedó afuera. Juan, ¿cuál es la designación más importante que vos creés que va a tener que tener Alberto Fernández en el caso que sea presidente? ¿Cuál es el cargo importante? ¿El ministro de Economía? ¿El jefe de lo que se llama la AFI? Si llega a ganar, va a asumir en un país, en una situación dramática. Diría que hay tres, para mí, ¿no? Ministro de Economía, es el plan. Ministro de Interior, es la relación con el Parlamento, con los partidos de la oposición. Y el Canciller. Es muy importante. Veo que tu vieja profesión de jefe de la SIDE no la contemplás. No. ¿No? ¿Para qué? No, no, hablo de esa Argentina que tiene que salir a la calle. El jefe de la SIDE, ¿qué querés que te diga, Roberto? Bueno, tiene poder, plata, influencia, dueño de la justicia, ¿te parece poco? No, 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 no. No en tu época. Vamos a hablar de la Argentina oficial, no de la oscuridad. El Canciller es un tipo muy importante y diría yo que cuanto más experiencia tenga en la materia, mejor. Porque llega rápido a esa Cancillería que debería por lo menos conocerla y no traer a un personaje de afuera, como fue, bueno, como fue, Mancorra. Ah, está bien. Fue muy triste Mancorra. Juan. Carolina y yo agradecidos por el vino. Bueno, porque estamos acá. Te voy a dar también el marcador y el angelito. Te digo por qué, Roberto. Porque estás en contra de la iglesia. No, no gastes, hermano, porque yo ya la tengo. Me parece muy linda, además, que es mejor que la reciba Cachi Cacela, que debe estar por acá. Ahí está. Justamente estamos anunciando la presencia de Juan Manuel Cacela, una voz radical, si quieren escucharla, presuntamente afín a este gobierno y puntualizo la palabra presuntamente. Pero eso lo va a aclarar él. Te agradezco, Juan. Mejor que yo no haya hablado del radicalismo para no... No ofenderlo a Cacela. No ofenderlo, no, porque el Cacela va a ser cosa más importante que yo. Bueno, gracias. Y a ustedes en un minuto con Juan Manuel Cacela.